Temas de salud. El virus chikungunya, transmitido al hombre por mosquitos, se sigue extendiendo por todo el país. Hay 497 casos certificados en 35 estados de la Unión, en Puerto Rico y en las Islas y Vírgenes. Y en más de estos insectos nos acompaña ahora el doctor Juan Rivera para explicarnos por qué algunas personas son más dulces para los mosquitos que otras. Yo estoy en esa categoría, seguro. Gracias Jorge. Perfecta la pronunciación del virus. Chikungunya. Llevo dos horas practicando. Pues la verdad que sí hay un 20% de nosotros que podemos ser más propensos a las picadas de mosquitos, pero ¿cuáles son esas características? La primera es el tipo de sangre. Sabemos que si la persona es tipo sangre o hay algo en la proteína, esas células rojas que atrae a los mosquitos. También todos nosotros cuando respiramos producimos bióxido de carbono. Quien produzca más bióxido de carbono es más propenso a la picadura de mosquitos. Por ejemplo, un adulto, porque es más grande y produce más bióxido de carbono, es más propenso que un niño. Una persona sobrepeso u obesa por la superficie más grande de su cuerpo produce más bióxido de carbono, es más propenso que una persona que tiene un peso normal. Y interesante que las embarazadas producen 20% más del bióxido de carbono que una mujer no embarazada, así que son más propensas. Algo que me llama mucho la atención es que la cerveza, cuando estamos en esos barbecues de verano, si está tomando cerveza por una razón que todavía no conocemos, tiene más propensidad a que lo piquen los mosquitos. Y finalmente aquellas personas que hacen más ejercicio producen más amonía, ácido úrico que también atrae a los mosquitos. Es importante cubrirse con manga larga, pantalones, usar repelente y si tiene alguna agua emposada en su casa, deshacerse de ella y finalmente, por favor, cuide a sus mascotas. Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Te lo agradezco.